Hola, soy Ricky Ray de SEDA, recordándoles que cuando está frío afuera, yo estoy aquí para mantener su casa calientita y cómoda. Vea cómo. SEDA provee servicios a residentes del condado de Cook, ayudando a reducir gastos y manteniendo un nivel eficiente de energía. El programa Home Weatherization está disponible todo el año e incluye el reemplazo de calentadores ineficientes, instalación de aislamiento, pruebas de seguridad y más. Aprovecha del programa Home Weatherization y ahorre manteniendo su casa calientita y segura. ¡Gracias!